Foul de Arrakaita, dejó seguir el árbitro de Arrakaita. Tremendo remate, pero Acologo decidió mandarla de una cachetada directo al rincón. Y tenías duda de quién era el jugador del partido. Ahí vemos de nuevo a Acologo salvando los muebles cuando protestan los jugadores de Distrongues. Pero estaba todo anulado, no valía, Mon. Tremenda tapada el arquero. A mano invertida, es más, sosteniéndose en el aire para que la potencia del remate no lo meta con pelota y todo. Bueno, la intervención de Acologo durante la noche de hoy ha dado puntos a su equipo. Ha sido en momentos clave el que ha sujetado a Aurora. Que si bien es cierto que, como comentabas, sabía muy bien lo que hacer, ha interpretado bien el papel. Pero sin el refuerzo de alguien que esté en los momentos clave, no se podía haber interpretado. Eagle Sports.